el cielo de vidrio aquí en Washington Tacoma estoy en el taller en este momento viendo los artistas, creando obras para bancos, para grandes instituciones. Este gran taller es interesante como lo dominan, todo el proceso está hecho o todo el trabajo lo realizan a base de fuego y vidrio. Me llamo Beberitius Tamer un artista maya de Guatemala.